Estos son los documentos que prueban que el expresidente Alberto Fernández pedía contratar al broker de seguros Martínez Sosa. Buenas noches, que lo entienda todo el mundo, esto va a ser un ruido tremendo. ¿Qué te parece? Mirá. ¿Qué te parece? Y este impreso te lo traje. Seguro que se la chulearon, parece, ¿no? Parece, ¿no? Tratemos de... Parece, sí. Pequeño contexto, Alberto Fernández, ¿de qué mundo viene? ¿En qué mundo se desarrolló durante muchos años? En el mundo del seguro. Fue superintendente de seguros en la época de Menem, estuvo en el grupo provincia armando toda esa cartera. Conoce muy, pero muy bien a todo ese rubro. Y lo que llama la atención y ha llamado la atención profundamente del gobierno que está evaluando, incluso que quisieran que esté en la justicia este tema, son estos documentos, Luis, que muestran que se contrataba en muchas dependencias estatales a el marido de su secretaria privada, María Cantero. Estamos hablando de Horacio Martínez Sosa. Horacio Martínez Sosa, que además tiene una relación personal con él, una relación comercial con él. En su última declaración jurada, Alberto Fernández reportó deberle dinero a Héctor Martínez Sosa. Es decir que esto es actual y es público, es pública la relación entre ellos. Y estos documentos que te traigo acá, tengo Superintendencia de Servicios de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Seguridad, acá tenemos Casa de la Moneda, Gendarmería. Todos estos documentos muestran que contrataban a Martínez Sosa. A ver si creo que se entiende perfectamente bien, ¿no? Vamos a ver algunos documentos ahora. Yo te voy a pedir uno por uno, Camila. Pero esto probaría que Presidencia de la Nación instruía a cada ministerio, y a su vez los ministerios instruían a las segundas líneas, yo te diría a las segundas líneas, para decirle, no contrate un bróker de seguro, que por otra parte no se necesitaba. No se necesitaba. Si no contrate al bróker de seguro Martínez Sosa. Luis.